Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine. Yo soy Marcelo y hoy te voy a mostrar esta edición especial de Uncharted. Esta edición incluye el disco 4K Ultra HD y el disco Blu-ray y además trae unas muy bonitas tarjetas coleccionables, en este caso son cuatro con los personajes de la película, que los vamos a mostrar en este unboxing mientras charlamos un poco de lo que incluye este Blu-ray. Con respecto a la parte técnica te puedo decir que incluye HDR10 y también Dolby Vision y con respecto al audio, incluye inglés en Dolby Atmos, también Dolby True HD 7.1 y el doblaje en español para Latinoamérica en Dolby Digital 5.1. Así que bueno, si te gustan los Blu-rays, sos coleccionista, te gusta el cine, bueno, te invito a suscribirte al canal de 365 Cine, todas las semanas extraemos contenido nuevo, hacemos unboxings, rankings, mostramos colecciones, hacemos de todo un poco, todo lo relacionado al coleccionismo en formato físico. Así que suscríbete y dale a la campanita. Bien, el juego Uncharted original debutó en los sistemas PlayStation 3 el día 19 de noviembre del año 2007. La franquicia se catapultó para convertirse en una de las principales ofertas exclusivas en los sistemas PlayStation, generando tres secuelas directas, un juego para PS Vita y un spin-off de la misma serie. Parece que la adaptación cinematográfica ha estado en proceso casi tanto tiempo como la franquicia ha estado deleitando a los fanáticos. En ahora varias consolas de Sony, ya que ahora estamos por el modelo PlayStation 5. Durante mucho tiempo los fanáticos clamaron por Nathan Fillion para llenar los zapatos del legendario cazador de tesoros, pero eso nunca se materializó más allá de un corto de YouTube hecho por fanáticos. Esta producción intermitente presagiaba el potencial de una película descarrilada o una adaptación fielmente diseñada que podría haber estado entre las mejores adaptaciones de videojuegos de todos los tiempos. Finalmente después de tanto tiempo, en el año 2022 se estrenó la adaptación de este videojuego y ahora la tenemos disponible en formato 4K Ultra HD. Bien, acá tenemos las tarjetas con los distintos personajes. Son cuatro. Con respecto a los extras, este Blu-ray incluye escenas eliminadas y también escenas extendidas. Incluye un feature que se llama Never a Dog Moment, Stance in Action, que como sugiere el título, este feature analiza las intensas escenas de acción de la película y las infunde con una personalidad muy importante. Explora la coreografía y la equilibra con las cualidades de los personajes. Haciendo acrobacias particulares, se centra en la dirección del director Rupert Fleischer, las locaciones donde se filmó y mucho, mucho más. Otro feature se llama Convertirse en Nathan Drake, que bueno, es como nos muestra cómo se traduce el personaje del videojuego a la película, cómo lo adaptó y le dio su impronta el actor Tom Holland y el amor por la franquicia del juego. También incluye comentarios de audio del director Rupert Fleischer, donde comenta la película con gran detalle. Otro feature es Villanos, traidores y cómplices, que nos trae una mirada más cercana a varios de los personajes secundarios de la película. Trazando el rumbo, también nos muestra un poquito de la actividad en el set con el director Rupert Fleischer y explora su visión creativa y su trabajo en esta película. The Body System es otro feature que nos habla de la química entre Holland y Wolverine en el set. Y cómo se tradujo a la pantalla de cine. Otro feature se llama C-17 Globemaster, que es una mirada en profundidad a la realización de una de las secuencias de acción más espectaculares de la película. También incluye un video musical que se llama No Mine. Y también todo el material promocional, como son trailers y demás. Bueno, acá vemos que en las tarjetas se forma, si las unimos, se podría formar como una especie de mini poster. Muy lindo. Así que bueno, este fue el unboxing, espero te haya gustado. Déjame tu comentario si te gustó la película, si la viste, si jugás el juego. Yo por lo pronto ya la tengo aquí lista para verla y disfrutarla. Así que bueno, muchas gracias por verme y nos veremos en el próximo video de 365 Cine. Adiós.